La limpieza, tal y como se venía haciendo, ya no es efectiva. Por eso, en H2H Human cambiamos de filosofía para poner a tu disposición el servicio de limpieza más eficaz con una cultura de trabajo innovadora. Si tu actual empresa de limpieza no es capaz de adaptarse a las nuevas necesidades de limpieza y desinfección, hay una buena noticia. Y es que ya puedes olvidarte de las viejas fórmulas y optar por H2H Human. Te ofrecemos unos profesionales formados, titulados en prevención de riesgos frente al COVID-19 y sus pandemias, partner profesional de ozono y en desinfecciones con luz, UV y nebulizadores, última tecnología siempre acorde a la actual normativa sanitaria. Somos profesionales de la sanidad ambiental y te ofrecemos toda la calidad y seguridad necesaria en este momento. Contacta con nosotros y tendrás al mejor equipo de limpieza contigo. Así de simple. Así de simple. Así de H2H Human.